Bueno, yo tengo que decir que hace mucho tiempo que opino que la ley de amnistía que se aprobó en octubre del 77 fue un grave error, no se hizo bien, porque en esa ley se incluían todos los delitos de motivación política, incluidos los delitos de sangre. En un primer momento se había acordado que los delitos de sangre no iban a estar incorporados a la ley, pero después, por las presiones del PNV, sí que se hizo. Y eso supuso, por una parte, que los 71 asesinatos que había cometido ETA hasta ese momento quedaran impunes porque el delito dejó de existir. La amnistía es que el delito no existe, es la diferencia que tiene con el indulto. Sí, el indulto del delito existe, pero te perdonan la pena, la condena, la amnistía es que eliminan el que hayas cometido ese delito. Entonces, resulta que 71 crímenes cometidos por ETA dejaron de existir, dejaron de ser delito, y había muchos de ellos que se habían cometido incluso una semana antes, que ni siquiera se detuvo a los autores de esos asesinatos. Eso, por una parte. Y por otra parte, salieron de la cárcel, perdona que te corrija Javier, pero es que salieron más de 1.200 etarras de prisión. El 55% de esos etarras se reincorporaron a la banda. Y los cabecillas más sanguinarios que ha tenido ETA durante los años 80 y 90, todos ellos habían sido amnistiados. Es decir, que esa oportunidad que dio el Estado, con una generosidad, para mi gusto, bastante irresponsable, fue utilizada para seguir matando y para iniciar una campaña terrible, que fue la de los años 80, que mataban prácticamente a diario. ¿Y qué te parece que ahora aquellos setarras muertos en enfrentamientos con la policía quieran ser considerados víctimas de la transición? Bueno, eso es un disparate. Es un disparate. Pero yo siempre digo que de los setarras ya sé lo que puedo esperar. Que maten, que quieran legitimarse, que quieran blanquearse, que quieran estar en las instituciones, que quieran la independencia del País Vasco. Eso es lo que son. No me sorprende. A mí lo que me sorprende es que el Estado español, el gobierno actual y los gobiernos anteriores, en los errores que también cometieron en su momento, les den alas y les permitan conseguir muchos de los objetivos que tienen y que han tenido y que han ido obteniendo a lo largo del tiempo. Eso es lo que me resulta realmente frustrante y muy desazonador. ¿Qué te parece que el PSOE haya votado en contra de prohibir los homenajes a los setarras? Pues me parece que es que están en manos de los setarras. Están en manos del partido político que se legalizó cuando se negoció con ellos para que dejaran de matar y muchas más cosas y están en sus manos. Y además tienen la intención clara de convertirse ya no solamente en sus socios que les apoyan en momentos puntuales, votando a favor de sus iniciativas, sino que es que quieren ser socios y gobernar juntos en el País Vasco. O sea, el PSOE está dispuesto a gobernar con los sucesores de ETA y a ostentar el poder con ellos. A esos términos hemos llegado. ¿Son este tipo de iniciativas una nueva ofensa a las víctimas del terrorismo? Hombre, evidentemente sí. Evidentemente es un escarnio. Porque la justicia no es solamente que los criminales sean juzgados, vayan a la cárcel y cumplan sus condenas. La justicia es mucho más. Y la justicia también es el que te arropen políticamente, socialmente, que pongan a las víctimas, a los muertos, a ellos, a los mártires de España, que les pongan en el lugar que les corresponde, que reconozcan su sacrificio, que reconozcan que los mataron porque ellos estaban allí siendo el baluarte de la defensa de España. Y los mataron para salvar a la sociedad española, para que se mantuviera la unidad de España que ETA quería y quiere atacar todavía y siempre. Don Mario Garcés, ¿qué le parece que digan en el gobierno que la democracia en España no se condena?